Y a continuación en las buenas noticias de Enlace Noticias, conozca la labor de Yasmín, una mujer que ha logrado la victoria de su vida haciendo el oficio que le da su sustento y el de su familia a Cerbollas. La inconformidad y la derrota son palabras que no existen en el vocabulario de Yasmín, uno de los tantos rostros de emprendimiento y lucha que surgen del barrio La Victoria, con manos prodigiosas, artífices de manjares que deleitan a quienes se dejan conquistar por nuestra cultura gastronómica. Desde muy temprano, Yasmín se levanta a moler maíz que dará vida a los más ricos bollos limpios de coco, plátano, yuca y hasta esponjados. Para lograrlo, de a poco ha ido tecnificando de manera rudimentaria pero muy creativa sus utensilios para lograr agilizar un poco su arte. Un arte que demoró en llegar, pero que conquistó su vida a tal punto que hoy es su pasión y oficio. Empecé en una cooperativa de bollos que hicimos en el barrio La Torcoroma, se llamaba Deli Bollo, no funcionó porque la verdad que había mucha persona mayor y mi oficio era modistería, yo trabajé 10 años en la modistería y me puse a hacerle unas capacitaciones a mi cuñada, porque una señora mayor y ella como que las capacitaciones no la entendía, entonces yo iba la reemplazaba. Sí, terminamos las capacitaciones y de pronto ya entrega de diplomas y eso, y yo le dije no voy a seguir más porque yo no, este no es mi oficio. No señora Yasmín, tú tienes que continuar. En vista de la existencia me quedé. Bueno, entonces entramos a Deli Bollo. Como fracasó, entonces yo empecé aquí a hacer los esponjados. Yo nada más que miraba cómo era que las compañeras trabajaban y empecé a preparar. No, sí, me fue muy bien. Lloraba un poquito porque no lo sabía empacar, pero no, yo tengo que poder. Y el reto fue superado. Yasmín logró armar sus bollos y ahora lo hace con tal agilidad que logra producir alrededor de 400 bollos al día de diferentes sabores para poder cumplir a su clientela, que por fortuna cada vez es mayor. Yo solita salía adelante y me puse a empacar los bollitos esponjados y los colocaba ahí en el aldén, en una mesita y los colocaba en la escaba. Cocía y estaba pendiente de los esponjados. Ya tenía clientela, dije ¿por qué no hacer los otros bollos? Sí, yo puedo. Entonces, retrocediendo, ¿no? Estas mujeres hacían los bollos de coco, de yuca. Y a mí me colocaban, ya mí, vaya, prepare esto, ya mí, prepare esto. Y yo con las preparaciones, y dije, si yo los hago allá, yo debo hacerlos acá. Ay, sin embargo, yo me uní a la tradición y me gustó. Lo bueno es que me gustó. Y entonces, dije, no, esto hay que sacarle, aprovecho. Y sí, empecé a vender. Y sí, los clientes fueron llegando, ay, doña, ya mis felicitaciones. Y ya llevo días. Un ejemplo de tesón, de emprendimiento, de lucha y constancia por conseguir lo que se desea, de seguir creciendo en sus propósitos y de lograr esa satisfacción personal, es lo que hoy hace que Yasmín sea la nota positiva que hoy alienta a quienes piensan en detener su sueño porque les parece difícil. Hay que seguir adelante, señoras. No se pongan a llorar ya, que nosotras todas podemos, que Dios nos dé salud y bastante sabiduría, nosotros salimos adelante. La invitación está clara y el objetivo es mucho más claro para Yasmín, que desea seguir conquistando paladares con su pasión. Y que coman bollos. Con el patrocinio de Impala Terminals.